esta alberga de pintar yo no me pintaba en los 5 y punto no por eso te digo yo cuando trabajaba ya en el norte no más me pintaba en los 5 y punto y como te sientes vieja como te sientes no te sientes nerviosa no que nerviosa ni que verga con miedo o algo así no miedo a quien las pérdidas son son cuidado con ellas a mí me vale las pérdidas las pérdidas tienen lo que yo tengo no más que las pérdidas se ponen se ponen tetas y vale verga pero lo que tiene lo principal de uno que vale verga porque no tiene panocha también ponte me pongo verga para que después de conejo y duperas al matorra yo ya me hice vieja yo ya tengo más de 86 años y voy a ponerme chichis y panocha y ni eso porque porque la panocha que le ponen se la está lavando cada tres meses al doctor porque no ves que no es panocha a lo mejor te van a dar consejos o tú le van a dar consejos a ella yo no necesito contexto de nadie uno desde que lo paren como sale volteado está manchado para todos los días de su vida que para qué quiero chichis y panocha si lo que cuenta es el hoyo aunque sea de pollo a ver a ver a ver a ver dile algo dile algo no no que sea de pollo hay que irme tranquila tranquila hablando todo quiere decir ah ok mira tú 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 tienes mucha juventud y te felicito pero pues para qué tanto brinco y salto es que a ver lo principal no tienes no tienes panocha pero tienes el culo bueno ahora hablando de relaciones te voy a decir el el joto tiene el culo hueco porque yo cuando trabajaba en salvida de puta dije yo bueno esta cosa tanto culiar a ver a qué se debe y tú sabes que cuando uno culia cuando usted en el talón se echa hasta cinco ratos y yo ahí ve yo ahí ve que me echaba hasta el 10 ay cálmate yo me lavé el culo yo me lavé el culo por dentro y me metí el dedo no me metí la lavativa me metí el dedo alrededor y está el culo hueco por dentro el que elceso el que el otro otro él uno lo que es foto aprieta con el anillo y en cuenta tan niño entonces la panocha el hombre le mete la verga en la panocha a la mujer y la va rastrando por todos lados Y el hot Y uno no La aprieta con el anillo Y hay veces Que acababan en los mulos Porque los pendejos se emborrachaban Y no sabían No latinaban Pero hay veces que en los mulos Tú los puedes hacer acabar No necesitas que te la metan por el culo Y eso es saber talonear Yo Ahora Después de conejo y de pedazas Matorral, como ya has dicho ¿Para qué me pongo teto? ¿Para qué me pongo esto? ¿Para que agarres más hombres, vieja? No, no, a la verga Y luego No, aunque tenga chichés Ni me cogen Porque te estoy diciendo La verdad Ahorita te voy a enseñar La picheta al culo, vieja Ahorita En la actualidad que estamos No te van a ser engañada Más que pura verdad Porque yo tengo más conmigo que un león Mira, vieja Ahorita la mujer Cortesana Para no hablarte que es puta La llaman Estos Los hombres Sí Le dice la vieja Te hago servicio completo Tú sabes que el servicio completo Es chich Es mamar de la verga al hombre Culeala de pespunte Ni modo que te culen de pespunte Porque no estoy de panocha No saben ellas eso Tú come verga Pespunte Ordenando ¿Cómo le pespunte? Un piquete en el culo Y una en la panocha Porque tú quieres Verga Bueno te digo Que el hombre Y antes Funcionaba más el joto Porque no había tanto joto Ahorita Todos los hombres Son joto Todos Exacto Y hay hombres Que les gusta Que les chupen El chibis case El culo Bien sabroso A mí me encanta A mí me encanta Chupárselos Luego con blanca Mira A veces me ponen Hasta los pelos aquí Ella salió más corrompida Que tú ¿Cómo ves? Bueno Poquito No pasa Eso también Con madre Que me gusta Para que me den Los consejos Yo depende Yo depende Mira Yo Lo que Eso De entrar A la mamada Es otro Es otra cosa Tú sabes Porque te digo Cuando uno Agarra Un padrote Ese sí Se entrega De todo A todo Que Que le mame Que le mame El culo A uno Y uno Mamarle La verga Es el Es el catedral Sí De todo Es todo Pues nomás Fíjate Que si uno Bueno Bueno Al menos yo Yo pura verga Le mamaba La verga A los clientes Aunque me pagaran No quiero No Y otra Yo no culiaba Con el que me hablaba Porque hay viejos Panzones Con chinos Que van a los Jodos Huelen bien feo No Yo no culiaba Con el Yo culiaba Con el Que a mí Me daba La gana En los Jodeles Y las malotas Se enojaban Conmigo Pero maliéndome Pero maliéndome Verga Claro Así es Ay yo si me echan Los que de honditos O con que me den Dinero ¿Qué más hago? No Que van a dar Si no te estoy diciendo Pendejata Te estoy diciendo Te estoy diciendo Que el costo No tiene tanto Pegue Con mate Porque ahorita La prostituta Se entrega Con todo el Lome Por esto Mira La cula De pez punta El lome Cuando se le paga La perga Es bícaro Son bícaros Los lome Con Ya Ya le estoy diciendo Platíquenos En las cámaras En las cámaras Vámonos 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 Yo que Yo ya tengo 80 y tantos años Vámonos Vámonos